Mi primo, el doctor Polanco, Joaquín Polanco, que es mi primo querido, y primo más que primo, es casi un hermano. El doctor Polanco me envió un whatsapp, un video, de un santo llamado Arnulfo, Arnulfo, el santo Arnulfo, santo Arnulfo. Y me llamó la atención porque creía que era un santo de Centroamérica, por el ritmo y las cosas. Pero ese santo pertenece a un país de Arabia, inclusive esa ciudad donde se celebra el santo de Arnulfo, que es el santo de la cerveza. O sea, es un santo que se celebra a fuerza de cerveza. Entonces, ese santo está ubicado en una ciudad muy cara, en esa ciudad arábica, de Arabia. Dos noches cuesta permanecer en esa ciudad 19 mil millones de, perdón, 19 mil dólares por noche. Estamos hablando de aproximadamente uno casi, ¿qué será? 200 mil pesos dominicanos. O sea, que dos noches permanecer en esa ciudad, en ese país. Entonces, yo creía que era de Centroamérica por el ritmo en que la gente va bailando. Mi primo dice que los países arábicos, si alguien tiene otro dato, porque el ritmo realmente me confunde de que sea de ese país arábico. Si mi primo está viendo el programa y puede confirmar, que me dé una llamadita para ver. Ahora vamos a colocarlo con sonido. Con el sonido. Bueno, realmente lo importante, la confusión de que, de dónde es, me dice mi primo, el doctor Joaquín Polanco, que es de una ciudad arábica, pero si alguien, porque es que en verdad que el ritmo me tiene confundido. Pero lo importante es que se celebra el día de la cerveza bajo esa tonalidad. Estoy seguro que ahorita pueden aparecer gente que puedan decirse que qué carajo es esto, que qué lo que eres esta. Y en verdad que yo le confieso, no veo ninguna lojera, que un santo sea alegre y que se esté celebrando la cerveza. La cerveza es, nace junto con el ser humano. Yo le he dicho a ustedes que las drogas, naciendo el hombre y naciendo las drogas. Alguien me puede poner en duda que naciendo el hombre, nace el alimento. Porque no hay que ser muy científico para entender que si nace el ser viviente, porque hay cosas que comer. De lo contrario, ese ser viviente no llega a durar casi nada o nada. Ahora, entonces, con la nacida del ser humano, nacen también los vicios. Entonces, de que aparezca un santo, inclusive, hay algo que yo le he dicho aquí. Si alguien que está en su casa y sabe mucho de esto, yo no tengo tanto dominio. Lo que sí sé es que en los periódicos salió. Que en Egipto, en el 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, en Egipto estaban remodelando algunas ciudades. Y ahí encontraron los, las cartas de los apóstoles de Jesucristo. Que la Iglesia Católica, por su, por entender que no debería la humanidad conocerla, la mantuvieron oculta. Totalmente oculta. Y ahí están los escritos de Magdalena, que ya es María Magdalena la Santa.